sí señor impresionante no me lo puedo creer sexta carrera de ayunés que sexta victoria del picaflor madre mía cómo está qué tal benvenuti a los amantes de la cuadriga de la cuadrigui de la cuadriga ir pelopocantore a qué cosa ir pero vino a la hora cuesta mía destra hasta el señor vacía lupo el señor vacía lupus vacía lupino y aquí estamos con el equipo la que tú cam dándolo todo sí sí es que no podemos dar más es que literalmente lo estamos dando todo es que aquí no hay más cera que la que arde o sea esto es lo que hay fijaros esto es esto es el este es el plan este es el plan un caballo menos un caballito menos cura arreglar un carro curar los otros caballos hacemos mantenimiento directamente como lo ves sirpe si no más hay que gastarse de mil en un caballo a una carrera o tres caballos y cambiar caballos y repararlos es que si te fijas los que están por curar hay uno que ya está chunguísimo no moribundo no por así decir así que bueno pues faltaría ahí está ya un poquito de mantenimiento para reparar el carro no es una sangría no salimos claro estamos en los 13 claro porque y con todo y eso nos ha arreglado el carro nos ha arreglado o sea yo haría un cambio pues hazlo ahí está madre mía madre mía pues como diríamos en otra te iba a decir con estos mimbres yo yo haría una inversión que compraría este carro de arriba si 6400 euros 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 perdón denarios perdón se me ha ido la pincita se te ha ido la época histórica sí sí y ya lo tenemos para el equipo vale con sólo si quieres agarrar a mike si quieres para esta carrera tengo que soltar aquí primero sí y ahora es cuando hacemos el cambio y os quito que es un carro con pinchos a los lados el detalle a ver que no me centro hay que ver menudo lío que no se había puesto bien no no hay que ver aquí no me lo coge no es muy importante no es que es que antes saltaba aquí no sé muy bien por qué bueno son cosas mías no sé bueno bueno el caso es que tenemos 10 mil denarios y estamos en la franja de los 3 estamos fritos vamos con aramai que eso siempre es un riesgo quinta carrera así es capaz de hacer su primer podio ahora michael cantor nunca ha caído al suelo brotherhood todos los ataques entre equipos de la misma facción están prohibidos bueno eso y nada me da que es un poco igual bueno no depende arrancamos depende de los equipos a ver quién está aquí por ejemplo de nuestra facción era bueno no nos va a atacar cirrus sí cirrus nos va a dar pa'l pelo y merari pues como que también con 10 victorias 10 victorias es un temerario madre mía este ojito ojito con merari son dos albata y dos para así no madre mía de momento este será la aceleración que ha tenido cirrus ahí que se nos ha ido ricamente bueno empieza el baile a ver ahora mike saca tu flauta saca tu flauta y dale caña bueno somos los únicos que llevamos pinchos en las ruedas eso ya mola bueno bueno ya empieza el baile aquí y ahora que nos defendemos estabilizamos va como que miedo él se ha defendido porque dice que miedo va a atacar con los pinchos que miedo me ha dado ahí y nos ponemos secundados secundinos secundinos muy bien y ahora nos vamos a tragar el carrito del señor cirrus pero te estoy viendo bien que nos va hacia el lupo tú tienes especiales ganas de ganar con ara mike sí 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 va o qué jugada nos ha hecho ahí venga va irpe no me digas no me digas irpe por favor me abro estabiliza es que no sé qué es mejor estabiliza venga ahora mike sabes primero ahora aceleró como que hay ahí porque está la carrera en un pañuelo bien 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 ahí está bien era abrirse dos carriles si directamente dos y nos ponemos primeracos mira 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 a la mike mira la mike de tubular bells mira la mike está rememorando el tubular bells aquí extended edition ojo 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 no van a entregar tan fácil la carrera los albatas vale 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 que vas a hacer acelerar al máximo el lón sí menos mal vamos allá el día nos iba a atacar con el látigo estos calestis son unos auténticos dañinos dañinos está echando una mano el compañero facción vale pues que siga y que siga y que siga y vamos le está dando para el pelo ya no tiene piedad madre mía madre mía lo ha reventado el tío ahí sigue bueno nosotros seguimos aquí en cabeza esto de momento pinta bien acelerón acelerón no quiero ser ostras se ha salvado el tío lo has visto sí sí por la gracia divina sí sí ahí está oceus ahí es el equipo de los sacerdotes ya pues se le ha aparecido ahí todos los druidas y oye que buena pinta tiene esto irpe bueno sí 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 yo creo que sí se van a intentar no 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 pues tampoco yo pensaba que aquí el segundo aquí cyrus iba a intentar cerrarse ya un carril para salir lo más paralelo no pero bueno ahí estamos se defiende se ha cagado y nosotros vamos directos con aramay que ya tocaba ya tocaba aramay lo ha intentado el tío ha estado ahí no vamos a castigar más los caballos y ahí estamos ahí estamos aramay escaso premio eh bueno 4.000 y pico denarios no es tan mal tú crees los veo un poquito escaso eh 15.000 15.000 estamos ahí pero bueno de la franja de los 3.000 bien 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 aramay bien 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 he visto bien ahí ehm lo vamos a dejar aquí no si no estamos que tenemos que dar paso a ernie si no estaba pensando si comprarle la origa pero no es demasiado caro 9.000 y haremos uno un poco más limitadillo 9.000 denariacos si mucha mucha pasta eh así que nada vamos a dar paso como tú decías a ernie contentos no si 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 oye ya la oran eh 15 puntacos 15 puntacos bien 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 oye el tío no ha dejado de sumar eh o sea ha tenido mala suerte si ha sido cuestión de malas decisiones y ha sacado malos discos y es que es un si no en su en su vida no o sea en sus anteriores vidas o sea un tío que ha sacado malos discos así tal es que ha tenido malas carreras pero también sacó buenos discos claro y buenas carreras ahí está el tema que yo creo que Aramay oye sensaciones espero que si sensaciones muy muy positivas en resumen y nada ahora Ernie te comes tú el marrón de la siguiente carrera ahí lo llevas y a ver si alcanzas al equipo Lantucan algún día ay 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 pues así pim pam estamos otra vez con la pantalla amarillenta amarillenta no dorada hombre dorada del color del oro amarillo limón hombre el oro tiene un color más deslumbrante esto lo veo yo limón a punto de madurar no tan deslumbrante eso como lo pilles no te creas bueno el caso es que estamos de vuelta con el equipo comer casi en na con Ernie Ernie con dos n's no Ernie con una solo con una y sin h que hay gente que me lo escribe con h bueno la gente hace lo que puede ya lo sabes todos hacemos lo que podemos todos hacemos lo que podemos eso es verdad y a ver que podemos hacer hoy con nuestro amigo a Egidius va a debutar va a debutar y va a debutar con el carro como debuté sin carro el pobre vamos a darle este carrito va a ir va a flipar imagínatelo ya ves sin carro agarrado a los caballos le ponemos unas buenas botas o unos esquís improvisados si pues en esa época me parece que solo había sandalias bueno se podía poner unos tablones de madera a los pies si bueno no te flipes no te flipes muchas pelis yankees ambientadas en épocas históricas has visto tú demasiadas uy cuidado eh cuidado que el público no le mola a Egidius y si vas a la línea exterior la multitud te tirará todo tipo de objetos que bien que simpáticos que son así que a Egidius que es su debut por suerte no empezamos en el exterior bueno vamos a empezar con el látigo yo creo que ya se ha ganado el mote ya antes de empezar si hombre a Egidius el odiado claro no pues si o sea ya más claro no lo ha podido decir el juego pues mira aquí corremos contra Zakaeus 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 Honorus que es hermano de Honoris Causa ¿no? Honorus hermana hermana Honorus Causa Gurgintius si eso es lo que hago yo por la mañana si si regurgintiar ¿no? hago gárgaras y luego Shantus Shantus tiene nombre de Kava yo creo que tiene nombre de dios falso en película en película de fantasía en Klobanda Klofas Klofas sin comentarios Terminus ya habíamos comentado sobre sobre este otro día si así que terminamos y Sidonius que sigue por aquí tocando si no se pierde una no no vamos a darle aquí el tío está más viciado a las carreras que que cierta persona al cast el Magic no sé qué Hidden Object lo dices porque has estado mirando no lo digo porque a veces veo cosas en ocasiones veo cosas ya bueno sabes que esa cuenta también la usa mi novia muchas veces yo no he hablado de ti de hecho he dicho cierta persona sabes si si la verdad es que yo también me lo he mirado y hostia se echa muchas horas a a ese juego cuidado eh uy 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 cuidado con el odiado vamos a abrirnos que si no nos la vamos a pegar espérate eh si si uy esa rueda uff bueno vamos a controlar curva ya por ahí se están dando estopa pues mira a ver si el odiado queda primeraco y les dan a todos un poquito posaco que va de de poeta de vacilazo la vega ahora ve lo pederega vamos a abrirnos un poquito más que no me fío vamos a terminar en el suelo y tenemos suficiente velocidad como para no tendrías que hacer pareados todo el rato es cansado le estoy dando y no me deja ahora le he dado cuatro o cinco veces ahí no me eso no ha rimado es que a mi me gusta más la rima libre nada venga otro acelerón ahí uff esa rueda controlamos ya pobrecitos que no no tienen no tienen velocidad no sé si tú recuerdas pero en los tiempos de instituto yo me inventé un tercer tipo de rima sí ahora mismo no caigo o sea existía la consonante la asonante sí o sea esto es un pato que espera un rato sí esa es la consonante la asonante sería esto es un pato que está cansado que está cansado por ejemplo sí y luego yo me inventé la asonada la asonada que era esto es un pato que se va por la carretera sí que vamos básicamente que no rima exactamente sí 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 la rima asonada pues un poquito es lo que estoy haciendo yo ahora rima asonada vamos vamos una vueltita más pues le han puesto las cosas bien aquí ha elegido el odiado sí sí el público ya me puede odiar lo que quiera que yo por el exterior no voy que este carro es lo bastante rápido para dejarlos atrás y no tener que hacer muchas maniobras raras ni nada bueno ahora me encuentro este aquí delante con eso no había pensado yo frenate 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 puedo salirme uno uy uy el público ahí ya están ahí están ahí preparados salte un poquito más salte un poquito más no quiero calculando la distancia la fuerza no quiero salirme un poquito más es más ahora me voy a meter para dentro ea y este aquí lleva una velocidad impresionante el pobre doblado adiós Shantu ahí te quedas encima le da el látigo ahora por orgullo si si no me puedo adelantar no no pues sí que puedo y nada pues no veas tú menudo debut que ha tenido aquí el amigo no sé si ahora me he liado yo ahora no sé si es la última vuelta o falta una creo que es la última esta mía ahí está sí 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 victoria victoria para Aegidius pues mira 4800 denarios y 15 puntacos para Aegidius hola soy Mascarón de Proa y vamos a hacer el ranking de hoy rápidamente hemos visto por fin la primera victoria de Aramaic Oldfield ya tocaba un chico muy prometedor que nunca ha caído eliminado ya consiguió 15 puntos sumados a los 4 que tenía hace un total de 19 y todavía le queda un mundo para atrapar a Nuñito de la calzada pero bueno el tío ya ha conseguido su primera victoria con lo cual por lo menos esta semana puede estar tranquilo incluso contento diría yo y en la otra carrera hemos visto un debut un debut muy prometedor de Aegidius el odiado la gente le quería lanzar cosas pero no han tenido oportunidad no alcanzaban en su primera carrera consiguió 15 puntacos así de entrada pim pam tómala casitos en cuanto al ranking totalis históricos de puntos pues donde están donde están porque no los veo donde están aquí Aramaic Oldfield con 19 puntos se pone en el puesto 29 y Aegidius entra con fuerza entra con mucha fuerza al puesto 32 con esa victoria de esos 15 puntos superando de una atacada a todos estos aurigas que en su día pues fueron más bien patéticos y el número de carreras nos lo saltamos porque llevan muy pocas y vamos al ranking generalis de equipos ambos equipos han ganado con lo cual han sumado 15 puntos cada uno así que las distancias se mantienen una vez más el capítulo anterior los dos equipos sumaron 3 puntos esta vez en este capítulo han sumado 15 puntos así que bueno pues van sumando pero las distancias se mantienen y eso sí el equipo Petrus Piro cada vez está más cerquita al alcance de los dos y bueno veremos en los sucesivos capítulos cómo va desarrollándose toda esta movida y hasta entonces pues nada espero que seáis muy felices que comáis pérdices y un poco de col lombarda y no abuséis de Telecinco porque os deja el cerebro un poco atontado estoy planteándome cambiarme en breve de de estadio porque este es un pelín un pelín largo circo circo perdón sí circo a ver el siguiente cómo es pero bueno pues nada aquí lo tenemos el carro un poquito tocado lo vamos a reparar creo que has cambiado el carrero ya por fin sí mira y aquí tenemos a la venta pues que lo voy a comprar del tirón mira lo que te digo la compra navideña la compra navideña ala así ya no hay no hay quejas mira Faustus carro nuevo para ti para la siguiente carrera y ahí lo dejo ahí lo dejo ahí lo dejo y con naegidios que encima ha subido de nivel estupendo estupendo que más puedo pedir que pues que al señor va a cigalupo le vaya mal en la siguiente carrera ya está ya está es todo lo que puedo pedir bueno cada vez tengo más ganas de que os conozcáis en persona no sé si aquí en mi casa o en un gimnasio donde entren en boxeo o bueno no sé ya veremos no sé yo lo veo dándole al like a todos los capítulos en los que se me caiga al suelo alguna origa yo ya lo he hecho he visto como caía a Raus yo le he dado un licazo al vídeo esto no es fair play esto no es fair play bueno vamos a dejar entonces el capítulo aquí en este punto no quieres a Lugo Valio ni a Maurus no no me parecen muy simplones ya con los que tengo de momento voy tirando no cuidado cuidado que ahora ya se ha vuelto aquí hombre ya exigente Florentino Pérez hombre por supuesto Florentino Pérez aquí por supuesto yo aquí necesito ya un fichaje de nombre Florezni Pérez bueno pues lo dicho muchas gracias por vuestra atención dejamos el capítulo aquí y un saludo prácticamente a todos y en especial a toda la gente que no le hace ni caso a Florentino Pérez cuando le hablo no le hace ni caso blung Ce nudo